¿Y cómo se vivió este super miércoles de vuelta a clases en la región más austral del país? En Punta Arenas, miles de estudiantes están de regreso en las salas después de dos años de pandemia. En Magallanes, 46 colegios abrieron sus puertas, mientras que otros siete comenzarán con las clases el próximo lunes. Y TV Patagonia nos cuenta más. Sin aforos en las salas y con la presencialidad obligatoria, así será el año escolar 2022, que comenzó este miércoles en la región de Magallanes. En los establecimientos municipalizados de Punta Arenas, la asistencia alcanzó un 73%. La jornada escolar completa la tenemos que ver de manera gradual. Hemos pedido que los colegios municipales al menos nos den dos semanas más para poder acomodarnos. Nosotros hay que recordar que son dos años sin clases, dos años sin entregar alimentos, por tanto hay un acomodo que es natural. Fue posible apreciar largas filas para poder ingresar a los recintos, lo que se espera subsanar con el paso de los días. La Escuela Portugal no fue la excepción en donde esperan cumplir diversos objetivos. Estamos cumpliendo el mismo proceso que estábamos haciendo el año pasado. La diferencia ahora es que son mucho más alumnos, así que también estamos viendo las indicaciones y observaciones para ir mejorando esto y que también sea un poquito más rápido. Ahora, holgadamente, nosotros estamos trabajando, comenzamos a las ocho y media, hasta las dos y media por lo menos estos tres primeros días. De ahí ya vamos a empezar con la jornada escolar completa. Muchos padres acompañaron a sus hijos en el retorno a las aulas. Psicológicamente ellos se habían afectado porque no compartían con sus niños. Bueno, estos tres meses de vacaciones. Él ansioso esperando retomar las clases para compartir con los amigos. Mi hijo no me dejó dormir hoy día. Desde las cuatro de la madrugada, mamá, son las cuatro, son las cinco, son las seis. Estoy feliz por ver a mis amiguitos. Sí. Estuvimos que están ahí adentro. ¿Tú estabas en clases online? Una semana virtual y una semana presencial. ¿Y qué te parece ahora que van a volver definitivamente a la sala todos los días? Muy bien, una buena decisión. Hubo bastante circulación de vehículos particulares que se notaron muy fuertes en el segmento entre un cuarto para las ocho y las ocho de la mañana. Mucho vehículo particular tratando de llegar a los colegios. El llamado para evitar contagios por el COVID-19 es a continuar con las medidas sanitarias como el uso de mascarillas y alcohol gel, lavado de manos y ventilación de espacios.